Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Se habla sin cesar contra las pasiones. Se les considera la fuente de todos los males humanos. Pero se nos olvida que también las pasiones son la fuente de todos los placeres. Pero, amigas, amigos, nuestras pasiones hay que controlarlas, hay que saberlas, administrar, hombre. ¿Para qué? Para que nuestras pasiones no sean fuente de ningún mal, sino por el contrario, que nuestras pasiones sean la fuente de todos los placeres y toda la dicha en un ser humano.